Hola, buenas gente. Bueno, disculpad por mi voz, ¿vale? Es uno de los motivos por que tampoco estoy transmitiendo. Aparte de que no estaba yo en pasado mi mejor momento, ¿vale? Estaba muy... que vamos muchas cosas. Y bueno, pero bueno, hoy... Joder. Este vídeo... Es que me duele mucho el tragar. Estoy tragando y me duele mucho. Pero bueno, este vídeo es muy, 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 muy positivo. Bien, mi mujer el día 16 estuvo escribiendo a esta gente, ¿vale? Le mandó aquí un día 16, le mandó aquí... El día 16 le mandó aquí un... lo de la cuenta suspendida, ¿no? Para... Bueno, para preguntar, ¿no? Como siempre, ¿no? Como siempre hemos hecho. Para visitar y no sé de ese cuánto. Bien. No puedo abrir el correo porque viene mi IP, mis movidas y tal y no sé de ese cuánto, ¿vale? Pero creo que esto lo dice todo. ¿Vale? Como veis... Mi cuenta de Twitch ha sido de vuelta. Entonces, solo puedo decir una cosa, ¿vale? ¿Vale? Ha quedado bastante claro. I'm back, joder. Ya estamos aquí. Me cago en la puta. ¿Vale? Yo solo espero que en cuanto se me pase un poquito esto y tal y coja algún tipo de fuerzas tal... Te puedo asegurar que esto ha sido un subidón. ¿Vale? Por supuesto... Ay, perdonad. Es que estoy tratando de verdad. Es que no sabéis lo que son como cuchillas. Sobre todo lo que quiero agradecer es absolutamente a todas las personas que habéis estado ahí en YouTube siguiéndome. ¿Vale? Todas, todas las personas públicas. Cada uno de vosotros. Los que habláis mal, los que habláis menos, los que estéis silenciosos... Todo el mundo, ¿vale? Lo agradezco un montón por el apoyo, como siempre. Y mi forma de... Ya sabéis cómo me comporto y cómo soy, ¿no? Y nunca juzgadme eso con eso. Y nada, gente. Vale, no me quiero enrollar porque es que no tengo voz. Vale, no tengo voz y me duele muchísimo. Llevo tres días y estoy hecho una mierda. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es que nos lo han devuelto. Así que muchas gracias también a los señales de Twins. ¿Vale? Ya os lo dije. Que si había que esperar más tiempo, yo espero. El problema era que no sabía qué pasaba. ¿Sabes? Así que nada, gente. Que hemos vuelto, joder. Claro que sí. Así que... Pues nada. No me enrollo más. Yo en cuanto pueda, en cuanto esté un poco bien y tal, pues aquí estaremos otra vez andando por culo. Y vamos a intentar aprender y a mejorar mucho más. Así que nada, chicos. No me enrollo más. Y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias absolutamente a todo el mundo. Y nada, chicos. Un besito y sois buenos, ¿vale? Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.